¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Bienvenidos a mi canal de videos. Hoy te voy a platicar algo. Estoy un poco triste, o muy triste, porque no pude correr el maratón de Aguascalientes. Ni siquiera el medio maratón de Aguascalientes. Ni siquiera pude ir a la línea de salida. Eso sí me entristece, porque yo tenía muchas ganas de correrlo. Para mí correr es mi pasión. Soy amateur, lo corro en 5 horas, 5 horas y media, pero es más el aprendizaje que yo obtengo de correr que mejorar mis tiempos. Pero este suceso me deja muchas reflexiones. Me doy cuenta que tomé una muy buena decisión, no basado en mis pasiones, no basado en mis instintos, sino basados en lo que me conviene, lo que es mejor para mí, para mi cuerpo, principalmente para mi salud. Ya tengo la semana pasada con problemas de cansancio crónico. Después se me irritó la garganta. Ayer mismo impartí un curso, terminé muy cansado de impartir el curso. Y yo me puse a pensar, el dolor no está en mis piernas, está en mi garganta. Pero qué hubiera pasado si hubiera corrido, posiblemente por el sol, por el cansancio, se me hubiera afectado más la garganta y mañana que tengo que ir a Zacatecas a dar una conferencia, capaz que mi garganta hubiera estado cerrada. Qué difícil es tomar buenas decisiones. Pero qué fácil es cuando tomamos las decisiones no basadas en nuestras pasiones, sino basadas en nuestros talentos. Cuando tomamos decisiones basadas en las pasiones, siempre la vamos a regar. ¿Por qué? Porque son momentáneas, son a corto plazo. Y con nuestro talento es basado en el largo plazo. Y los seres humanos viviremos a largo plazo. Pero ¿dónde está cuando la gente dice, oye, entonces tengo que vivir preocupado por el mañana y no voy a disfrutar el ahora? ¿Pero de qué me sirve disfrutar ese ahora si hoy pongo en peligro mi mañana? Sí, se vale hacer cosas diferentes, pero yo creo que nuestra salud es un tema bien, bien importante. Si físicamente no estamos bien, aunque terminemos bien un maratón o terminemos bien cualquier actividad, nos estamos poniendo en riesgo. Correr un maratón es un evento de riesgo. Eso a mí me queda muy claro. Yo quiero correr muchos maratones. Posiblemente no corrí este. Pero el próximo año, por supuesto, lo voy a correr. Y voy a correr el de Lala. Espero correr el de Aguascalientes. Quiero ir al de Monterrey. Pues tenme de cuenta que una cosa es lo que uno propone. La otra cosa es lo que Dios o la vida dispone. Y yo no me debo de aferrar a lo que no pude hacer. Debo disfrutar el proceso. Entrenar, estarle echando muchas ganas. Eso lo disfruté y lo disfruté muchísimo. Solamente me faltó ir a recoger mi medalla. Que en el 2016 no fui por ella. En el 2017, claro que voy a ir. ¿Hasta dónde voy a llevar al límite mi cuerpo? ¿Hasta dónde no ponga en riesgo mi vida? Ni tampoco ponga en riesgo a mi familia. Porque para mí me debe de quedar muy claro es ¿Qué me motivó a correr? Lo que me motivó a correr no fue una medalla. Lo que me motivó a correr no fue un premio. Lo que me motivó a correr no fue mejorar tiempos. Lo que me motivó a correr es salir de la depresión. Encontrar la felicidad en un lugar. Y ahí lo descubrí. Entonces para mí un gran indicador es Mientras yo corra y sea feliz Estoy haciendo lo que a mí me conviene. Pero cuando sufra por correr Cuando sufra por entrenar Creo que me estoy alejando De lo que me motivó a correr. Entonces siempre traigo en la mente y en el corazón ¿Cuál fue mi motivo? Salir de un estado depresivo A buscar un mejor estado. Y encontré con corriendo que cada vez que corría Era muy feliz. Conocía gente maravillosa. Hacía nuevos amigos. Para mí eso es correr. No obtener una medalla. O bajar mis tiempos. Claro que siente padre. No te lo niego. Pero eso no me debe de quitar el sueño. Ojalá que te haya gustado esta pequeña reflexión. Espero ya estar mucho mejor para el lunes que voy a estar en Zacatecas. Me estoy cuidando. Ahorita me voy a bañar para salir con mi familia al cine. A convivir con ellos. Ellos no tienen la culpa de que yo me sienta muy cansado. A ellos no les corresponde eso. Lo que ellos quieren es un papá presente. Y quiero ser un papá presente. Así que hasta la próxima amigos. Ojalá que coincidamos en algo. Si no coincidimos pues es mi punto muy personal. Ojalá que lo respetes. Y si coincides conmigo pues no eres el único. Ni yo tampoco me consideraré el único loco. Hasta la próxima amigos. Tu amigo Chuy Cruz. Tu amigo Chuy Cruz.